La supervivencia a un ataque cardíaco puede llegar al 45% si se actúa rápido. Por ello, la Fundación MAFRE y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias han desarrollado una aplicación que puede ayudar a salvar vidas en 11 pasos. Así lo indican el presidente de SEMES Canarias, Guillermo Burillo Putze, y la directora de la Fundación MAFRE Guanarteme, Esther Martel. Son pasos muy sencillos, en un momento dado nos puede ayudar la aplicación a cómo hacerlo o si nos perdemos qué hacer, pero lo ideal es que todo el mundo la conozca antes de una situación de emergencia. La aplicación se llama CPR11 y nos explican 11 pasos, cómo tenemos que atender en caso de que haya un desvanecimiento en el campo, en el terreno de juego. Gracias a la aplicación, cualquier persona puede aprender de manera muy sencilla a colocar un desfibrilador, una labor vital para saber cómo reaccionar ante un ataque cardíaco.